Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de lo mejor y lo peor de los Games Awards 2019. Sí, el evento ayer duró hasta entradas horas de la noche y muchos quizás no lo pudieron ver, así que hice un recopilatorio de lo mejor y lo peor que pude ver. Así que empecemos. Antes que nada, vamos a empezar con lo mejor. Sí, porque mejor empezar el día con buenas noticias. Lo mejor sin duda para mí fue que la justicia es divina. Sekiro finalmente ganó la categoría Mejor Juego del Año 2019. Es el GOTY de GOTYS. Hoy en día generalmente todos le ponen GOTY a su juego, pero este sería el GOTY de los GOTYS. He visto y he jugado la mayoría de los juegos que se presentaron a lo largo del año y creo que Sekiro fue uno de los juegos que quizás menos propaganda se les hizo y a la vez fue el que más respuesta por la comunidad tuvo. Fue todo como muy espontáneo. Y además no solo eso, no importa si es espontáneo o no, lo que realmente importa es que su gameplay, su jugabilidad es interesante. El juego es interesante. Es un juego que realmente merecía esto para mí. De hecho yo ya había hecho un video donde hablaba sobre los posibles ganadores y había puesto a Sekiro como uno de los ganadores y el otro era Smash Bros. Pero bueno, eso es solo una de las tantas cosas buenas que hubo en este evento. Pasemos a otra. La presentación de una nueva generación. Sí, realmente nos tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba esto y apareció de la nada un Phil Spencer salvaje y nos revolió esta noticia sobre la nueva Xbox que en este caso se titula Xbox Series X. Van a tener que hacer un cambio en ese título, la verdad es muy largo y suele confundir. Y nos dijeron más o menos en qué momento va a salir. Estamos simplemente a un año de una nueva generación. Otra cosa que me gustó bastante fue la presentación que hizo Reggie, el presidente de Nintendo, My Body is Ready, el famoso meme. Es una de las personalidades más queridas dentro del ambiente de los juegos de video. y me gustó mucho el speech, el discurso que dio cuando hizo la entrega para los juegos indie. Recordándole a todas esas personas que estaban ahí a la espera de un premio que en algún momento ellos también fueron independientes, que en algún momento ellos también fueron esos niños que soñaron con crear sus juegos de video. En fin, fue bastante emocionante ese discurso y me pareció uno de los mejores momentos de la noche. Sobre todo cuando valoró más ese premio. Diciendo que ese para él era el premio más importante de la noche. Y en parte lo es, porque ahí está el futuro de los juegos de video. La cinemática presentación del Final Fantasy Remake. Fue uno de los platos fuertes en cuanto a Van Premier dentro del evento. La verdad me pareció un muy buen tráiler. Está bastante bueno. Se puede ver ya cuál va a ser la calidad que vamos a estar manejando en este nuevo Final Fantasy Remake. Que tanto tiempo se tomó. Pero finalmente ya estamos hablando de él nuevamente. Ya se había presentado Final Fantasy en anteriores eventos. Pero acá lo hizo una vez más y no defraudó. Sigamos con las presentaciones. Otra presentación que me gustó fue la de The Wolf Among Us. El logo está entre nosotros. Sería el título en español. Que es un juego de Telltale Games del año 2013. Pero ahora en su versión número 2. Como sabrán muchos de ustedes, Telltale Games no tuvo muy buen año. Tuvo que despedir empleados. Fue una cosa difícil para la empresa. No se sabe exactamente quiénes estaban detrás de este título. Pero por lo menos se hace la entrega del segundo juego de The Wolf Among Us. Que ya estaba como en deuda con el público. Pero es muy bueno que pese al mal momento que está pasando la empresa. Se tomen un tiempo para decir. Bueno, se los debíamos. Acá lo tienen. Y por último, para ir cerrando lo bueno de este evento. Dos trailers más. Uno de los juegos es Sonos de Forest. Un juego de terror canadiense. Que se va a estrenar el año que viene. Y el otro juego que quería recalcar. Que también me gustó su trailer. Fue el de No More Heroes 3. Que vuelve a Nintendo una vez más. Y también lo mismo será para el año que viene. Seguramente en la E3 del 2020. Vamos a tener gameplays de estos dos juegos. O posiblemente antes. Quién sabe. Y bueno, llegamos a la parte de lo peor de los Games Awards. La verdad no es mucho. No me pareció un mal evento. Me pareció un evento zafable. Número uno. No hubo ni un trailer, ni un teaser, ni nada de Batman. Es cierto, ellos no confirmaron nada. Pero se hablaba sobre que posiblemente iba a haber. Un teaser sobre Batman, el nuevo juego. Pero está bien. No es su culpa. Si Warner Brothers no les envía nada. Ellos no pueden hacer magia. Pero aún así. Creo que le faltaron unos buenos títulos. Digo, es un evento de fin de año. Deberían aunque sea poner dos o tres títulos bien pesados. Además de Final Fantasy. Que ya se había visto en general. Creo que le faltó eso. Le faltaron trailers de juegos nuevos. Bien pesados. Interesantes. Está bien. Por un lado pusieron la nueva consola. Y dos títulos de nueva generación. Pero uno quiere un poquito más. Otra cosa que no me gustó fue que pusieron un montón de categorías de premios. Que la verdad a nadie le interesa. Y ni siquiera a ellos les interesa. Porque los entregaban muy rápido. Era casi por compromiso. De hecho vos podías ver que entregaron el premio. Y la persona que tenía que recibir el premio. Ya estaba ahí parada detrás de cámara. Esperando para recibirlo. Y es como que le saca un poco ese dramatismo. Generalmente. ¿Por qué son interesantes los Oscars? Por ejemplo. ¿Por qué fueron interesantes en el pasado? Ahora ya a nadie le importa. Una de las razones es justamente ese dramatismo. De quién va a recibir el premio. De cuando te muestran las caras de cada uno. Acá eso no pasa. Entonces es como muy vacío. Es como vení vos, Kojima. Vení vos, acá. Recibí el premio y ya está. Creo que le falta eso. Agregarle un poquito de las reacciones de cada uno. Estaría bueno poder ver las reacciones de los ganadores y los perdedores. Pero bueno. Eso no lo aprovechan. Y si van a entregar los premios así de rápido. Significa que realmente a ellos tampoco les interesa. Y si uno de los temas es porque no hay tiempo. Y no se puede entregar todos los premios. Entonces no hagan tantas categorías. Total, si a nadie le importa. En fin. Ese es uno de los detalles. Y por último. La falta completa de gameplay. Es un evento de juegos de video. Y no se ve un solo gameplay. Yo lo puedo entender. Es cierto. Es más una ceremonia de premiación. Pero también se utiliza esta ceremonia como una proyección a el futuro. A lo que viene para el año que viene. Y estaría muy bien que la utilicen para mostrar gameplay. Y ya no tantos trailers, teasers, cosas cinemáticas. Porque al final parece un evento de premiación de animación. Más que de juegos de video. ¿Dónde están los gameplays? Creo que necesitamos más de eso. Es cierto. Repito. Sé que la E3 es más de los gameplays. Y este evento es más simplemente como una ceremonia. Pero igualmente. Hablamos de juegos de video. Tiene que haber gameplay. Basta de tanto trailer. Y bueno amigos. Eso fue todo. Si les gustó el video. Denle un like al video. Dejen su comentario para ustedes. Que fue lo mejor. Y que fue lo peor. Los decepcionó. Los emocionó la entrega. En fin. Dejen sus comentarios. Y recuerden que si quieren saber más sobre este evento. Pueden seguirme. Que seguramente vaya a subir otro video más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!